Inmóvil. Primero piensa y luego actúa. Estás frente a un genio, frente a un mito, un jugador que elevó el fútbol a la categoría de arte, dibujó regates inverosímiles y anotó goles de ensueño. Con un ingenio chispeante, el fútbol cobraba otra dimensión. Su apodo sirvió para denominar a una de las mejores generaciones de futbolistas de la historia. Junto a Sanchís, Michel, Martín Vázquez y Pardeza, Emilio hizo historia. Emilio lideró a la quinta del buitre. Deja la mente en blanco, porque ahora vas a disfrutar de Butragueño, el caballero blanco. Y en Alfonso, que es el que está en punta, Villarroya. El balón de Villarroya, Michel, Michel Bustareño y el gol del Madrid. El balón le ha dejado Michel a Bustareño. Y el gol del Madrid a los 29 minutos. Una vez más, Villarroya llevó la jugada por la banda izquierda. Emilio Butragueño nació en Madrid el 22 de junio de 1963. A partir de ese día, su padre le hizo socio del Real Madrid, pero donde desarrollaría de verdad la pasión por el deporte, sería en el colegio Calasancio, donde estuvo cuatro años jugando al baloncesto. Debido a su poca estatura, a la edad de 14 años, su padre le convenció para que comenzara a jugar a fútbol. Y eso hizo. Fichó con los cadetes de su colegio. Poco a poco se convirtió en el mejor jugador del Calasancio, pero donde se saldría fue en el torneo de juveniles, organizado por el diario AS en verano del 80. Allí se proclamaron campeones, y su calidad futbolística sorprendió a los directivos del Atlético y del Real Madrid. Los dos intentaron ficharle, pero sin dudarlo ni un segundo, Butragueño se decantó por los blancos. De esta forma, y en verano de 1981, Butragueño fichó por los juveniles del Real Madrid, y tres años más tarde, se convirtió en el líder del Real Madrid-Castilla. Allí coincidió con otros compañeros que brillaban en el Castilla, Martín Vázquez, Michel, Pardeza y Sanchis. Todos ellos recibieron el sobrenombre de la Quinta del Buitre, término acuñado por el periodista Julio César Iglesias. El buitre era el apodo de Butragueño, el líder de los cinco canteranos. Junto a ellos y con el Castilla, hizo algo histórico. Ganó la Liga de Segunda División durante la campaña del 83-84. Tras esas tres maravillosas temporadas, su nombre comenzó a ser portada en los periódicos. Sus estadísticas eran espectaculares, y Alfredo Di Stéfano le llamó por el primer equipo, con el que debutó un 5 de febrero de 1984 en la ciudad de Cádiz. En aquel partido los merengues perdían 2-0 al descanso, y en cuanto salió, revolucionó el encuentro. Marcó dos goles, dio el tercero, y ganaron el partido. Es increíble lo que me está pasando, es asombroso. Es como si alguien desde el cielo diría, bueno, tiene que ser así, ¿no? Tras esa exhibición, el buitre ya era uno más del primer equipo. En aquel momento nadie lo sabía, pero con el ascenso de Butragueño al primer equipo, el club iniciaba una era dorada, y mucha culpa de eso, la tuvo él. Y es que en el fútbol físico de los 80, Butragueño fue un soplo de aire fresco. El 7 madridista era un jugador habilidoso, rápido, manejaba bien las dos piernas, y lanzaba pases perfectos al hueco. Los defensas rivales no podían frenar al jugador de apariencia débil, pero que siempre sorprendía con sus recursos técnicos. Sumado a eso, sus compañeros de la quinta del buitre también subieron al primer equipo, y durante siete temporadas consecutivas, este grupo de jugadores llevó a Real Madrid a conquistar 12 títulos, y a protagonizar noches históricas. Entre 1985 y 1991, el buitre reinó en España, formó una dupla histórica con el mexicano Hugo Sánchez, y gracias a sus goles y asistencias, ayudó al conjunto blanco a conseguir cinco ligas de forma consecutiva, dos copas del rey y tres supercopas. Pero el reinado blanco no solo prevalecía en España, ya que también conquistaron dos copas de la UEFA. La primera en 1985, donde derrotaron al videotón húngaro, por un global de 3 a 1 en la gran final. Y la segunda, tan solo un año después, en el 86, donde derrotarían en la final, al Colonia Alemán. Durante esas seis glorias temporadas con el Madrid, Butragueño también tuvo la oportunidad de exhibir su fútbol con la selección española. Con la roja participó en los Mundiales de México, Italia, y la Eurocopa de Alemania. Pese a que los resultados no fueron los mejores en ninguna de las tres competiciones, Emilio dejó grandes partidos para el recuerdo, como la victoria por 5 a 1 entre la Dinamarca de Aloudro en los octavos del Mundial de México. Los daneses venían como una de las favoritas, y Butragueño se encargó de ellos, anotando un póker de goles. Ese fue el gran éxito de Emilio con la roja, que pese a que era en los cuartos de final ante Bélgica, se convirtió en el máximo goleador del torneo, tan solo por detrás de Garilniker. Lamentablemente ese sería el mejor resultado que hizo con España, ya que en la Euro del 88 cayeron en fase de grupos, y en el Mundial del 90 no pasaron de los octavos. Y es que sin lugar a dudas, la selección nacional no cumplió con las expectativas. Tras disputar el Mundial del 90, Butragueño comenzaría su séptima temporada con el Real Madrid, la del 91. El equipo llevaba seis temporadas increíbles, pero a partir de ese año, bajaron mucho el ritmo. La quinta del buitre se fue diluyendo poco a poco. La marcha de Martín Vázquez al torino castigó mucho al equipo. Además de eso, el nacimiento del Dream Team de Cruyff y la lógica de cadencia de los futbolistas que cada vez eran más mayores, fueron las causas del fin de una generación irrepetible. Entre 1990 y 1995, tan solo conquistaron una Copa del Rey, una Supercopa y un campeonato ligero. La afición se estaba cansando del bajo rendimiento del equipo, estaban acostumbrados a lograr títulos, y esa generación ya había caducado. Además de eso, y a nivel individual, Butragueño cada vez tenía menos minutos. La fuerte irrupción de Raúl González lo desplazó al banquillo, y eso hizo que a la edad de 32 años, el buitre prefiriera acabar sus días como futbolista en México. Pero no sin antes despedirse como se merece de la Casa Blanca, donde le hicieron un partido homenaje contra la Roma. Allí pudo despedirse de la que fue su casa durante 12 temporadas, campañas donde sus números fueron impresionantes, 171 goles y 120 asistencias. En verano del 95, el buitre llegaba a México, donde jugaría durante tres temporadas con el Atlético Zelaya. Allí anotó 29 goles, y tras conseguir un subcampeonato en la 96-97, el buitre decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Emilio Butragueño, uno de los jugadores más honestos de la historia. El caballero blanco jamás recibió una tarjeta roja, y dejó goles y actuaciones, que quedarán para la historia. Lo que acabéis de ver ha sido una síntesis de mis 11 años como profesional del fútbol. Muchos de mis mejores partidos los he jugado aquí, en este estadio. Creo que el espíritu del Madrid y del Bernabéu me va a acompañar toda mi vida.